7 datos que no sabía sobre la Virgen de Lourdes Número 1. 70 milagros De las 7.000 curaciones, la Iglesia solo ha reconocido 70 desde la primera aparición en 1858. La última fue en el 2018 a una monja de 69 años. Número 2. 18 apariciones La Madre de Dios se ha aparecido en total 18 ocasiones a la niña Bernadette. En una gruta del paraje de Maciabel, el 11 de febrero, concluyendo el 16 de julio de 1858. Número 3. La Inmaculada Ante la reiterada petición de Bernadette, al decirle que revelara su nombre, el 25 de marzo de 1858, la Madre de Dios le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Número 4. Aprobación del Vaticano En 1862, el Papa Pío IV autorizó la veneración a la Gruta de la Virgen de Lourdes. Número 5. Canonización de Bernadette El 8 de diciembre de 1933, día de la Inmaculada Concepción, fue canonizada a Bernadette por el Papa Pío XI. Su fiesta fue el 16 de abril, el día en que falleció. Número 6. Día Mundial del Enfermo Ante los crecientes números de curaciones, el Papa San Juan Pablo II, instituyó en 1992 el Día Mundial del Enfermo, que coincide con el Día de la Fiesta de la Virgen de Lourdes. Número 7. Las películas Sobre estas se han producido 21 películas, las cuales 14 han sido para cine y 7 para la televisión. Y tú, ¿sabías estos datos de Nuestra Santísima Virgen de Lourdes?